Ayer que te tuve, fue muy rico y todo, pero hay alguien más aquí Fue un pequeñito detalle que se me pasa a decir Fue muy rico y todo, pero ya ni modo, primera y última vez Aseguraste que me iba a enamorar, pero salgo al revés Fue muy rico y todo, pero tengo novia, este es el principio y el final de la historia Disfruta tu cuerpo desde esa cabeza, pero te tengo que mandar a la vez Ganaste un aplauso por cómo te mueves, pero a mí lo fácil ya no te quiere Pero nos veremos el próximo jueves, fue muy rico y todo, pero no me convienes Ayer que te tuve, fue muy rico y todo, pero hay alguien más aquí Fue un pequeñito detalle que se me pasa a decir Fue muy rico y todo, pero ya ni modo, primera y última vez Aseguraste que me iba a enamorar, pero salgo al revés Fue muy rico y todo, pero tengo novia, este es el principio y el final de la historia Disfruta tu cuerpo desde esa cabeza, pero te tengo que mandar a la vez Ganaste un aplauso por cómo te mueves, pero a mí lo fácil ya no te quiere Pero nos veremos el próximo jueves, fue muy rico y todo, pero no me convienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!